Vamos, John, ve por ella. Esta es tu oportunidad. Pero no puedo hacerlo. No puedo dejarte aquí. ¡Maldición, John! ¡Es que no tienes agallas! ¡Cielos, Brian! ¡Somos amigos! ¡Vamos! Yo ya he vivido suficiente. Te quiero. Nunca lo olvides. Ahora corre. Salva tu noche. ¡Ensa leque! ¡Gracias por ver el video!